Bueno, el tema de la profilaxis no antimicrobiana, bueno, ya fue tocado en varias partes de las anteriores exposiciones, así que vamos a hacer énfasis en algunos detalles. Y la figura que hizo el profesor Schulman, me gustó, yo la uso normalmente, él dijo, no siempre es necesario usar grandes máquinas para matar pequeños animales, yo normalmente digo, no necesitamos usar un misil para matar una hormiga, así que un poco se trata de eso, el tema de la profilaxis no antimicrobiana. Bueno, esto ya también se dijo, es la definición de infección urinaria recurrente, ya sabemos mayor de dos infecciones en seis meses, más de tres en un año, debe tener algunos síntomas la paciente y es importante que sea diagnosticado por el duro cultivo. Con respecto a la epidemiología, también se mencionó la alta tasa de infección urinaria y de infección urinaria recurrente. Estos datos ya fueron dados.